La posibilidad se va a dar, pero paso por paso, recién me están invitando para entrenar con el primer equipo y hay que aprovechar nada más la oportunidad que te dan. Importante los consejos recibidos de George y mismo Leao, ¿no? Ah, no, sí, George. George es un loco para tapar y Leao está un poco lesionado, pero sí, ahí me paran sus consejos. Eso me va a servir mucho para ganar más experiencia, para ser más conchudo bajo los tres palos y nada más, solamente voy a seguir aprovechando las oportunidades que me dan aquí en este club, que tanto amo y nada, eso es gracias a mi esfuerzo que estoy dando día a día. Como te repito, la oportunidad se va a dar, pero gracias a mi esfuerzo y dedicación vamos a ir a lograr lo que yo quiero, lo que más quiero, que es debutar en el primer equipo.